El día de hoy,今日は 1月31日, entonces vamos a entrar a lecciones 2 de 1 y ya empezamos a trabajar las lecciones 2 de 1, entonces lo que vamos a aprender son 6 es Vamos a aprender diferentes cosas, entonces vamos a empezar desde la primera, te, 頑張りましょう Iván-san, permíteme tu, o megy Yes, no, no. ¿Quéärke? Sí, no, no, no. ¿Quéú? Sí, 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 sí. Te se utiliza en lugar de Toyu para indicar un nombre Más informal Igual que Tauyu te 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 ¿El nombre de mi mascota es Tama? Mi mascote se llama Tama. Nuevamente, te es igual que toyu, para indicar un nombre. Entonces, sería esto. Peto es como mascota. Se llama Tama. ¿Está bien, Carlos? Sí, gracias. ¿De Nis-san, ¿cómo se dice? Sí. Tira quí es... Tira quí es... ¿Eso? Tira quí es... Tira quí es... Tira quí es... ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Conoces la comida del restaurante Chiraki? Oh, muy bien. Aquí, Chiraki desu de tabemono. Sí, aquí dice tamate, namae. Entonces, este caso se refiere un nombre de comida. Entonces, ¿dónde? Ah, ok, ok. ¿Que si conoces el platillo Chiraki? Sí, es decir, Chiraki desu. Ah, Chiraki. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ah, perdón. Sí, sí, sí. No me ha captado, sin Chiraki. No, 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 no. No me ocurrió. Ah, eso, dané. Entonces, sería esto. ¿Conoces, dané? ¿Cómo no sabes? ¿Conoces la comida que se llama Chiraki desu? ¿Dané? ¿Denis anda ahí ya dónde está? Ah, ahí, ahí. Ahí. Ahí, ahí a todos. Ahí más. Entonces, aquí nada más, para que sepan todos, no necesariamente siempre como nombre de personas, o puede ser animales, sino también puede ser nombre de comidas. Eso dependiendo de después de que te indica de qué hablas. Y aquí en lugar de te, y ustedes pueden cambiar toyu. No, no. Entonces, ¿qué es lo que se llama Chiraki desu? ¿Qué es lo mismo significado pero más formal con? ¿Qué es lo mismo significado? Y, ¿qué es lo que se llama Chiraki desu? ¿Suscríbete al canal? 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 2番 1,2,読んでください ¿Puedo hacer un beso? Cuando yo les voy a ir a Japón por primera vez. ¿Puedo hacer un trámite en este momento? Sí, sí, sí. ¿Puedo hacer un trámite sobre el trámite? Sí, sí, sí. ¡Puedo hacer un trámite en el trámite! ¡Puedo hacer un trámite en ese trámite! ¡Puedo hacer un trámite en este trámite! Muy bien, ahora vamos a aprender. Demos, saせてもらう,くれる,ですね ありがとうございます 何か質問はありますか? 大丈夫ですね では次へ行きます Vamos a la siguiente Vamos a aprender a la orita 約束させられた これを勉強していきます どう使う? カロリーナさん読んでください 何々させられるは 自分がしたくないと思っていることを 他人からするように言われて しなければならない時に使う そうだね,ありがとうございます させられるは 自分がしたくないと思っていることを 他人からするように言われて しなければならないことを しなければいけない時に使うですね スペンゴでこうなります させられる 使う? Bueno, vamos a aprender. Configaciones siguientes. Como dice, sase lu de siekike, pero en lugar de lu, la leru. De combina con la parte de ukemi keda. Entonces, sase la leru. Bien, entonces aquí lo que la conjugación es igual de siekike, pero después de siekike, recordamos, siekike elimina la última letra del verbo y luego cambiarlo por la primera. Y en este caso, ma, seru, pero no terminamos aquí. Quita la lu y agregar la leru. Entonces, nomaseru es siekike, nomasa, nomase, la leru. Y entonces en este caso, ukemi ke, sieki ukemi ke, ninarimasu. ¿Ok? Entonces, lo que están aquí en negro no utilizamos. No sé si antes utilizamos, pero suena muy raro y no utilizamos. Por eso hice tachas. Entonces, libro también, no quiero que hagan caso. Siempre reglamento lo mismo. Primero siekike y quitar la lu y luego agregar la leru. ¿Vesne? De wa, eto, kore yomimasu ka. Ivansan, onegai shimasu, yonde kudasai. Ivansan. Ah, dame kan? De wa, eto, belelisa san, belelisa san, belelisa san, 読んでください. Codomo no toki? Codomo no toki, oia, 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 oia ni benkyo sa se la letta. Codomo no toki, oia ni benkyo sa se, benkyo o sa se la letta. Da, ne,これ, oia, yra naikana. Benkyo sa se la letta. So des,これは sa se la letta. Conjugaciones, nada más checamos. Este caso, suru, entonces sa se ru. Esto sería la forma siekike, da, ne. Si, y luego siekike, no terminamos porque sieki ukemi ke. Tienes que combinar pasivo. Entonces sa se, agregar la leru. Por eso aquí, sa se la re ta. Hay,これ何ですか? Béle san, supehingo de onegai shimasu. Ah, que cuando era niña, este, como que estudiaba o tenía que estudiar, no sé que es aji, o ese kanji? Oya. Ah, perdón, oya. Un,これは ne, oya es padres. Ah, ya, algo así que mis papás me pedían que estudiara. Mmm, 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 so, dan, eh. Este caso, cuando era niño, mis padres me hacían estudiar. Obrigaron. Sí, como habían dicho, la explicación es, se utiliza cuando tiene que hacer algo que no quiere hacer. O, pero, o, o otra persona te dicen que lo hagas. Como unas obligaciones que dicen la otra persona, pero también expresando que no quiero hacer. Por eso, pues, literalmente me obligaron, ¿no? ¿ Vamos a checar las conjugaciones Y luego Recordamos, quitamos la última letra Y cambiar la misma columna que está en la Pero la primera Luego Pero quita la ru Y case la leru ¿Cuándo es Kakaro-san? Vengo de Bueno, ahí no está tan específico No entiendo quién mandó a quién Pero Estamos viendo que es como una obligación Entonces es mi amigo me mandó de compras So dané So lo to dané Mis amigos Aquí como todo Como Carolina Sant dijo No está de especificados ¿Sí? Y tampoco no dice Watashi no tomo dachi Pero bueno Supongamos Mis amigos me hicieron ir de compras Dané Si ustedes quieren decir ¿A quién obligó? ¿Sí? ¿Quién obligó? Sería siempre Lleva con ni Como aquí dice ¿Quién mandó? Serían mis amigos Si tú Si ustedes quieren decir A mí me obligaron Entonces Watashi wa Tomodachi ni Kaimono ni Y casareta Ni nadie más Aquí este provoca Muchas confusiones Porque aparezcan Wat ¿Sí? Este Pero este sujeto No está funcionando Como alguien que Dio orden O que Que obligó Más bien aquí A quién obligó Que entra con Wat ¿Sí? Esto es característica Mismo característica Cuando utilizamos Este Ukemi ke Pasivo Dio ¿Sí? Ok, sí,わかりました,ありがとうございます はい,ありがとうございます では読みます 皆さん読みましょう 読む練習をします 繰り返してください 子供の時、親に勉強させられた どうぞ 2番 友達に買い物に行かされた デニーさん,読んでください 1,2,どうぞ はい 子供の時、親に勉強させられた 友達に買い物に行かされた 素晴らしい ありがとうございます デニーさん その通りですね そして、たらたで させられた ですね 世山 私益受け身系だね このコンビナションです はい 子供の時、親に勉強させられた 友達に買い物に行かされた 素晴らしい ありがとうございます デニーさん その通りですね eso se trata de させられた ですね se llama しえきうけみけだね como combinaciones しえきけで causativo イコンパシーボ イエントンセス シグニフィカルス オブリガシオネス アルゲンメオブリゴ オアルゲンレオブリゴ ガルは その その日の 気 その人の あ、人すみません その人の 気 きっと 気持ち 気持ち などが 要する や 言葉に すみません 現れて 現れて いるときに 使う 自分の 気持ち 気持ち 自分の 気持ち 言うときは 使わないのが 普通 すみません 小さいです そうだね ちょっと小さかったね でも よくできましたね ありがとうございます OKです 読みます どう使う ガルは その人の 気持ちなどが 様子や言葉に 現れているときに 使います 自分の気持ち を言うときには 使わないのが 普通ですね ガル se utiliza cuando los sentimientos de una persona se expresan en su apariencia o en sus palabras no se utilizar para expresar los propios sentimientos ですね では これ bueno español como que corresponde querer pero vamos a ver ejemplos bueno después de checar las fórmulas fórmulas sería i keiyoshi na keiyoshi o do し だね y como serían i keiyoshi tiene que quitar la i y luego combinar con garu na keiyoshi con garu pero este caso no necesita quitar na sino directamente garu si este verbo entonces combinar con tai pero kita i y luego garu hay watashi no inu wa samui hi wa soto ni de ta ga garanai so da ne arigatouzaimasu de ta garanai aquí como están haciendo las confugaciones deru verbo diccionarios deru significado es salir y luego aquí si quiere utilizar el verbo entonces forma tai entonces cuando combina forma tai este recordamos de que siempre más forma de más quita más tai pero aquí dice tiene que quitar i y luego de tag garu es mi perro este no le gusta salir en los días fríos fríos solo todo ya ne pero no quiere salir a calle en los días fríos pero nada más nuevamente decirlo fácil de como querer o pues no le gusta pero pero lo que quieren decir es como unos sentimientos de que de tag ranay entonces como que momento de día frío como de las caras como de sus comportamientos que evidentemente que no quiere salir como que eso es lo que quieres contar entonces realmente es aquí más que parablas de querer o no le gusta o más bien que quiere decir que no literalmente es como que desde la verdad no le gusta eso no quiere siempre aquí puede ser para cualquier cosa o sea por ejemplo animales o otras personas pero no nosotros mismos verdad eso exactamente es como aquí dice no se utiliza no suele utilizar para expresar los propios sentimientos entonces no combina como que suena raro entonces si normalmente tiene que ser como una tercera puede ser animal puede ser personas pero no puede ser watashi ¿sí? 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 Sí, gracias Sí, gracias Entonces 2 ¿sí? ¿qué es lo que? Denisa ¿sí? 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 Hoshigatteiru cuando utilizamos y keiyoshi tiene que quitar i y luego gatte garuda ¿sí? gatteiru pero ¿por qué gatteiru? porque progresivo gatteiru ahora mi hermana menor quiere ropa ¿imoto sí es menor ¿no? sí, sí, sí ¿mi hermana menor quiere ropa? Sí, sí, sí literalmente la traducción como que como tú Denis-san dijo esa ropa ¿no? ¿sí? pero hoshigatteiru ¿qué se refiere? como hoshigatteiru y luego gatteiru de garu de como dobre querer ¿sí? entonces nuevamente hoshigatteiru normalmente sí dice querer bueno, como que la desea como más fuerte más fuerte como está deseando o ajá no solo la quiere la desea ajá desea pero aquí como que le urge comprar esa ropa ¿no? por ejemplo y gatteiru de nisa progresivo y recordamos de que cuando utilizamos progresivos dos cosas que pueden expresar uno lo que estás haciendo otro es estados y entonces como la hermana vio algo en internet y en ese momento quiere esa ropa ajá o este momento o puede ser está ese estado de que queriendo o sea suena raros en español pero este momentos siguen esa situación no se entiende que tiene muchas ganas de comprarse esa ropa son otorias pocas palabras eso lo que quiere decir pero podemos y de hecho esas maneras no se trata de que ella dice que quiere pero desde su apariencia o comportamientos y como que entendemos evidentemente y de hecho hay hay ¿dejo des Kateri san? Dejo des hay arigatou goza hay dewa minasán yomu renshu o shimasu kri kai shi kai 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 m mo shite kai 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 Sí, sí, sí. Hay algunos como, no todos, pero este yo creo que, bueno, nada dice etc. Pero realmente son tres. Este caso combinas con keiyoshi, ad objetivos. Y entonces, ¿qué significado a tsugari, samugari, kuagari? Aquí lo que estábamos viendo, garu, ¿no? Pero en lugar de garu sería gari. Entonces, este caso ya se convierte un meishi sustantivo. Ni narimasu. Y como dice, yokusono yo ni kanjiro hito o toyu imi no meishi naru. Entonces, significado que tienes como una persona que se siente de una manera más que normal. Eso se refiere. Entonces, ¿qué se refiere a este caso? Watashi no haja wa samugari desu. Entonces, aquí con samui, de frío, gari, de que representa que se siente más que una persona normal. Entonces, lo que están diciendo es, mi mamá, ciertas maneras, como, pues, siempre, como se siente frío o como frío, como que se siente frío rápido. Y eso se refiere. Y eso se refiere, fuyu es samugari, ¿sne? Por ejemplo, este, siempre como poco bajo la temperatura y como que no, samui deskiou. ¿Eh? Samui deskiou. Y porque bajó dos grados. Pues, normalmente, gente no reacciona tan así, pero fuyu es samugari es como demasiado que normal, que reaccionan de lo que combinan. Entonces, como más, se siente más frío que lo demás. Atsugari es con atsui, de calor. Entonces, cuando sube poquito de temperatura, watashi wa atsugari desu. Entonces, como que reacciona rápido a, este, de calor. Kuwagari. Kuwai es miedo. Entonces, este, miedoso. Entonces, significado es que lo que sea que suceden, a lo mejor la casas, poquitos sonidos. Luego, ¡ah! Y esta persona se llama kuwagari, ¿sne? Sí. Esto sería una parte de las explicaciones de gari, ¿sne? Aquí, ¿sne? ¿Alguien es como decir, como friolento, ¿no? Ah, gomenasai. O asustadizo. Asustadizo. Friolento. So, desu. Watashi wa shirimasen desu. Arigatouzaimasu. Para el calor, no, no sé una, pero... Ah, wago no se ne. Ah, pero eso se trata. Mojeiskas en la técnica. Friolento of asustadizo. Eso seré fiérace. Esso se traga, svioade. Ibanera-san, ¿deajjobo es? Like, ya. Ibanera-san. Ibanera-san, ¿si?... ¿Cuál �amente o arido? ¿Cuál lente o arido? Uh... You will still have me pernito aveasteriu, ¿denom venido? Final d' GPS online. InHo... ¿Que-ung? Leme- Ah, ah, ah. Ah, sí, sí. No hay listo. ¿Vale? ¿Me ha visto? No, no, no. No, no. ¿Vale? No, no. Iwanza, ¿no? Es muy per player. Entonces, te ofrez muy gigantes. De niis, gracias. Iwanza, gracias. Eso son las otras. Bien, vamos a la siguiente. Lo que vamos a aprender, sería, data, y todo el tono. Voy a trabajar. ¿Cómo usar? Bérez, comprena,読ame. El ¿Cómo decir? ¿Cómo decir la conozco? ¿Cómo decir? ¿ мне. ¿Cómo decir? ¿ decir? ¿A ver si worker? ¿ во все Gracias. ¿Por qué. ¿Cómo usarlo? ¿Cómo usarlo? ¿Cómo usarlo? Sí, 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 sí. Siguiente. Sí, sí, sí... Siguiente. Sí, sí... Es difícil. Pero tiene otra pronunciación, es ya. Sí, entonces, ¿dónde aparece totán? Forma corta de yanda, pasado, y luego, ¿sámbico? ¿Qué es lo que se llama? Ah, lo que se me fue explicar esta parte, lo que se me fue explicar, 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 lo que se me fue explicar. Se utiliza para describir una situación en la que ha ocurrido justo después. Sí, entonces, lo que quiere decir, justo después de esto, sucedió esto. Deba, Carlos Hernández, ¿dónde está? Es justo después que paró la lluvia, hizo frío. Sonotorias, ¿dónde? En cuanto dejó de llover, y se hizo frío. Sonotorias. Este, este caso importante es yanda, cuando hablamos de ame, ¿vesne? Este, y como dejó de llover, ¿sí? O paró de llover, entonces, yamu o tsukai mas. Este kanji representa detener o dejar. Por eso, Carlos Hernández dijo, este, tonda, pero no es sino yanda, yamu o tsukai mas. Carlos Hernández, ¿dónde está? Sí, es este, este, uso nuevo de este kanji, ¿no me sabía el ya? Gracias. Gracias. Sí, es difícil, ¿verdad? 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 Gohan no tabeta totan Genki ninata Donde dice totan ここ da ne Ay ¿Esto es lo que? Gohan no tabeta totan Que se sintió mejor luego de desayunar Acaba de desayunar y se sintió mejor Pero nada más Gohan no es como desayunar Sino este como Arroz Comí arroz O puede ser comí comida No sabemos Pero que no sería Hiru Gohan Pero Cuando dice como debe de ser la comida Hiru Gohan dan Es correcto Pero a veces dice Gohan Eso no refiere a Normalmente desayuno ni noche Sino comida Como que omite Ah cierto Porque si no también dirían Asa Gohan ¿Verdad? So, so, so So dan Entonces simplemente comieron So dan Lo que no sabemos Que se refiere Pero bueno Por ahí Y luego me sentí mejor Tan Como luego 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 Tan Gohan o Tabe Deni san Tabemashita Genki ninata Y aquí No se leería como Primero lo de Genki ninata Y luego lo otro Este no Si no Este Tiene que ser primero Totan Genki ninata Gohan o Tabe Totan Puede decir Pero suena raro Mejor Primero Gohan o Tabe Tan genki ninata Ah si no Porque recuerdo Que había Unas oraciones Donde decía Que nos fijáramos Primero En lo que decía Después Para luego decir Como la traducción De que primero Es lo de Lo segundo Y luego ya lo otro So dan Por eso Pregúntame No Este caso No Para No De Si Pero Porque Pero este caso Así tal cual Ah ok Entonces En cuanto comí Me sentí mejor So dan Ne Arigatouzai Mas Suarashi Dewa Yomu Reynchoo Shimasu Yomimasu Krikaise 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 Ame Yanda Totan Samu Kuna Ta Dozo 2 2 Gohahan 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 ソセッターらたで12で トタンですね質問はありますか はいでは最後ですね勉強します走り出すこのダスを勉強しますどう使うutsan 読んでください出すは Sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Oh, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí. Ha-ji-ma-ta. Sí, sí, sí. Ha-ji-ma-ta. Ha-ji-ma-ta. Hay-ma-ta. Habak- devi. A-hi-ma-ta. VARASHI. A-hi-ma-ta. Er��-beh-guม. чувств Let me. あ-hi-mi-ma-ta. dadsu-i-vai-ma-ta. So-hi-ma-ta. Wholeczenie. A-hi-ma-ta. A-hi-ma-ta. Este caso de forma sería más de doshi, pero quita más, luego combinar con dasu, ¿sí? Español de va, como narimasu. Dasu, ¿sí? Se utiliza para decir que algo que ha sucedido de forma repentina o que ha comenzado de forma también repentina. Entonces, utilizamos este caso del verbo más dasu, ¿sí? Tatoeba, kore. Verde-san,読んでください. Sí. Acá-changa. Q-ni. Ah, Q-ni. Q-ni. Oh, no,すみません,先生. ¿Cora? Naki-da-shita. Naki-da-shita. Sí, está. Este caso están utilizando esta parte, ¿sí? Naku. Y está. Na, ¿cómo me das ahí? Naku, de forma, diccionarios naku. Pero, este, tiene que cambiarla más, ¿no? Entonces, naku. Naki-mas. Y luego, kita-mas. Naki-dasu. ¿Ves, ne? Luego, ¿nán desu, Belenisa-san? Algo así de que, como que el bebé empezó a llorar o lloró. Ok. Importante es, es correcto, pero falta de repente. Ah, ¿qué? Sí, como aquí dice, se utilizan decir que algo que ha sucedido de forma repentina. Entonces, como que de repente lloró. ¿Dane? 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 Gracias por ver el video. de repente empezó a llover mucho ahora este aquí es importante iván-san es también significado de repente o más bien cuando utilizan juntos con eso este como que enfatizar que realmente es de repente como tú dices de nada nada de repente empezó a llover muchas lluvias por eso aquí también pueden poner esto entonces como que este enfatizan esta parte de 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 repente llorar como que la verdad depende como que estaba riendo y luego uso de un segundo después ya llorando y gritando no eso se refiere esto y más daigüebo deshka hay algo de es hay arigatou gozaimasu muy bien entonces eso se trata de la este das este o menos ahí estás dané ni nariz más esto es muy maravilloso hay sitúan gary más hay carlos antozo no entendí muy bien o ame o este o sea significaría como una lluvia muy grande o qué significa con ese kanji antes del de ame o ame significa llover mucho y como kanji dice o kide grande y lluvia gran lluvia pero realmente es no se trata de tamaño de la agua ni eso sino más bien que como llueve mucho eso se llama o ame to imas y si karosan tú quieres decir poco lluvia como decías y así escribimos kanji es correcto pero la forma de leer nada que ver con skoshi ame sino kosame karosan yo donde que estás ahí ah sumimas en no había entendido bien pero ya vi el hiragana ok se dice kosame so nuevamente esto se trata entonces pronunciaciones este karosan escribimos es kosi ame es correcto pero pronunciaciones cambia completamente es kosame ni narimas daigjob desu ka wow es muy muy interesante arigatou gozaimasu so da ne da gara mozika siha testo mo testo mo delu ka mo shiremasen ne eh koate kaiteate eh chisa yame y otro es kosame entonces la respuesta es kosame da ne hay dewa muy bien entonces eso todo se trata del día de hoy lo que teníamos que aprender este aprendimos son seis este partes de la gramáticas son esto seis entonces lo que quiero que hacer ahorita es les doy dos minutos para que repasen todos o bueno checará notas y que nos expliquen de qué se trata de cada uno con sus propias palabras de wa sam 3分 agemas 3 minutos 頑張りましょう repasan por favor y Gracias. 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 ¿Puedo Daniel? Pues, ¿por qué le quiero decirle? ¿Yo? Correcto. ¿Puedo jure? Uyvan, ¿no? Pero, como es más informal que decirle todo? ¿Puedo? Sí, sí, sí. Sobre lo que es, ¿no? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo... ¿Puedo? Mi nombre es el cacete. Cacete. Mi nombre es el cacete. Cacete. El nombre es el cacete. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Mi nombre es el cacete. Sí, sí. Sí, sí. Es el nombre es el cacete. Sí, sí. Es es el cacete. Gracias. Ahora, 2. Es el cacete. 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 ¿Qué es el cacete? Se usa para pedir permiso a alguien para hacer algo y también para dar gracias a alguien por darte permiso de hacer algo. Sí, sí. ¿Qué es el cacete? 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 No masete moraimashita. No masete moraimashita. No masete moraimashita. Ah, morasete moraimashita. tomar esta Coca-Cola como que suena como decían de que agradecimientos, entonces suenan muy como muy dramáticos así como que suena una persona que la verdad tenía mucho sed iba a morir y como gracias la verdad que me dejan tomar que te dejo so, so, so so, so gracias a todos Karo-san では3番に行きます これ説明してください Belenice-san,どうぞ 何ですか はい se usa como para cuando haces algo pero que no quieres hacer haces algo más bien te obliga algo que no quieres hacer ok では何ですか 例えば ¿qué es lo que se me acaba de ocurrir ahorita? ¿sabes lo que se me acaba de ocurrir ahorita? bueno como expresa el significado uno es me obligo dos no quiero entonces como que pues ah 先生 宿題 o ya se me acaba de ocurrir frustrándose asos et asos ¿no? ¿no? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? gracias 宿題 頑張riremos Belenice-san por ejemplo un poco más como fuertes como eso de Hoshigateiru Fuerte de qué? Fuerte de qué sentimientos? De querer Suena, suena, le voy a pedir Tagateiru Tagateiru La verdad no fue mucho tiempo para pensar Tanto es Tanaka-san ¿Tanaka-san 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 ¿Qué quiere ¿Qué quiere su novia? So-dane Pero Deseándola Ah 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 ok Como querer fuertes Entonces como que Deseo tener una novia O deseando Ah, ok, o sea, quiere tener una novia No la tiene O sea, pero eso es lo que significa Siempre O sea, que quiere una novia Así es, correcto Ah, yo creí que me estaba diciendo Que estaba deseando a su novia No, no, no Querer o tener novia Ah, ok, quiere una novia Ok, ok ¿Puedo decirle una novia? ¿Puedo decirle una novia? Sí, gracias Gracias Entonces, vamos a ir a la siguiente Tato tan ¿Puedo explicarlo? Carolina, por favor Ay, ay, ay Este es este Se usa para explicar exactamente Cuando Algo pasa o inicia subitamente ¿No? Súbaraしい ¿Tato eba? Ah, ay, ay, ay A ver Este Este Bien, pero no está no utilizando Tato tan Entonces,例えば Bueno, bueno ¿Tato tan 赤ちゃんが泣きました 赤ちゃんが泣きました 読んでください 何ですか 泣きました 泣くは 泣きました 泣くは 泣きました その通りです ありがとうございます エステカートタンスリア フストデスポイズ お エンコントだね 泣くは ありがとうございます カロさん 最後 最後 ラУルティマ 走り出す ですね ですね bab Fahr Nora 就リ ursday トツデン ござん テ aprender ヽギ moons 泡 step 走り出す トツデン メペポンパンパンパンパンパンパン デレペペンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン diss 稍 este caso diciendo amigo de repente corrió es un ejemplo entonces todo lo que aprendimos día de hoy nuevamente general es muy bien entonces vamos a determinar la clase de hoy este pero este bueno aprovechan ahorita les comparto informaciones importa es bueno algunos informaciones importantes primero de este a partir de esta clase yo siempre comparto la nota y también una materiales de apoyos de kanji este ahorita la tareas que tiene la plataforma lecciones 2 de 1 2 y luego hoy le tocan lecciones de 3d 1 entonces este lo que voy a hacer a perdóname este perdón me confundí pero a materia de apoyo realmente es como no hay como lo de n4 porque n4 se existía en una parte de kanji yo mandaba siempre un apoyo pero no se refiere esto si no les voy a compartir un archivos de todos kanji de n5 n4 n3 si para que usted tenga la mano y estudiar no se trata de que esperando aprendiendo pues kanji así como de de gracias o no sino ya aprender ya adelantando sí porque ya ustedes saben que kanji es difícil pero no se trata que yo estoy molestando a ustedes más bien que tiene que aprender por eso adelantando con ese material y este y cubrir todas este n kanji n3 si falta kanji n4 aprovechas porque ese archivos trae todos incluso hasta n5 entonces quiero que descarguen y estudiar y adelantar si es una este comentarios y también a partir de este esta clase voy a terminando la clase ya comparto la nota de siguiente clase para que ustedes checando ya kanji es que están allá y para no tener tantos problemas momento de leer aquí en la clase si este obviamente entiendo que a veces aún así no puede revisar pero intenciones es aprovechando fin de semana porque todos ocupados las las personas que tomando clases súper ocupado entonces considerando pues ojalá que tenga poquito de chance fin de semana y revisar las notas y ya como que adelantando la clase es como que ya entras con dudas si por esa razón ya comparto una vez la nota de siguiente clase si y otra cosas a par yo creo que la mañana o un poco más hoy mismo este voy a compartir una invitaciones de convivios este entre árboles si este convivio sería hablar a japonés no he hecho todavía es primera vez que voy a hacer este mes febrero y juntarnos y pues hablar a japonés voy a estar yo y este pero voy a controlar que ahorita es solo japonés si y también le doy el tiempo de hablar a japonés digo español para que intercambien informaciones y ojalá que puedan aprovecharlo aquí voy a organizar la este oficina donde siempre se toma las clases y este siempre la último el último este miércoles de cada mes voy a organizar este evento entonces si puede venir adelante los que no están a san luis ahorita organizando una virtual pero todavía no he organizado bien entonces este posteriormente envío y amigos empezamos también este mes pero amigos en lugar de dos veces al mes sería una vez entonces una vez sería siempre tercera miércoles por lo mismo que cuarta miércoles siempre vamos a hacer este eventos si es lo que cambio cambio que voy a aplicar y a partir de este mes arrancamos si y por lo últimos este mes sería la digo este sábado sería el apago entonces voy a estar aquí esta oficina este a partir de una y media dos aquí estoy y los que no están ya pueden hacer la transferencia a partir de primero no hoy si hoy todavía 31 entonces tiene que ser a partir del primero de febrero ya pueden hacer las transferencias y éste me mandas comprobante por favor muy bien entonces eso todo se trata es de varias informaciones que le di este algunos dudas no es muy bien entonces vamos a terminar la clase